Para tomar preguntas al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados hasta por cinco minutos. En consecuencia, para formular su pregunta, tiene la palabra el diputado Heraclio Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de todas las compañeras diputadas, de los diputados, con su permiso, secretario, señora presidenta. Con su venia, perdón. Adelante, diputado, tiene la palabra. Creo que hoy es un día especial porque al principio de esta administración declaramos a este año como el año de Emiliano Zapata, en homenaje a Emiliano Zapata. Quiero decirles que en el año de Emiliano Zapata no hemos sido consecuentes con los planteamientos que hacía Emiliano Zapata. Hemos encontrado que al correr de los días de este año hemos desmantelado la planta administrativa que sirve y atiende a nuestros productores en la zona rural. Hemos contribuido a un desmejoramiento en el ejercicio del presupuesto. No ha llegado a los rincones a donde debe de llegar. Tampoco ha llegado a quienes les debe de llegar. Por eso es importante la participación de nuestro secretario este día. Nosotros vemos a los programas de fomento a la agricultura, fomento a la ganadería, fomento a la pesca, como programas fundamentales que nos deben de ayudar a incrementar el crecimiento en estos sectores mínimamente, acorde con el crecimiento poblacional y con ello resolver un problema de abasto. Pero esto no lo podemos llevar a cabo si no tenemos personal en las instituciones que atiendan estas necesidades, si no tenemos presupuesto que nos ayude a resolver los problemas de productividad en el campo mexicano. Nos encontramos ante un mercado totalmente manipulado, pero siempre la manipulación en contra de los productores y en contra de los consumidores y una ausencia del Estado para resolver estos problemas tan profundos que aquejan a nuestro campo mexicano. Quiero decirles que hoy uno de los proveedores en estos programas del gobierno son Gruma y Cargill. Entonces no hay una concordancia en el discurso cuando decimos que vamos a apoyar a los más pobres y vemos en los padrones de proveedores de Segalmex a Cargill y a Gruma. Ver cómo los productores competimos en el mercado internacional en una competencia totalmente desleal. Mientras nuestros socios comerciales tienen un precio del diésel de 5 u 8 pesos en algunos y otros países, nosotros pagamos más de 20. Cómo en el mercado nacional tenemos un diferencial de precios de hasta 200 dólares por tonelada y no hay una intervención del Estado para resolver el problema del abasto de fertilizantes en favor de todos los productores mexicanos. Una duplicidad de funciones, donde ahora resulta que hasta la Secretaría la Secretaría del Medio Ambiente del Bienestar promueve el crédito y promueve programas productivos, aún y cuando la Constitución y las leyes facultan y ordenan al ASADER que ejerza sus funciones como Secretaría. Ahora para sacar crédito hay que ir al bienestar y para buscar un programa de financiamiento habrá que también buscar a la Secretaría de Bienestar. Creo que en el ejercicio del presupuesto hay problemas fundamentales. Estamos de acuerdo en que hay que apoyar a los más pobres. Eso no nos cabe duda, ni está discusión. Lo que quiero decirles es que del presupuesto que utilizamos el año pasado, más del 50% se fue a los pobres. Bienvenido, un buen destino. Pero de la otra parte, compañeros y compañeras diputadas, de la otra parte, más del 50% se va a crear infraestructura privada y no estamos privilegiando la infraestructura pública, de tal manera que estamos segregando a muchos productores de la posibilidad del crecimiento o del fortalecimiento de cada una de sus unidades de producción y como consecuencia un deterioro en la calidad de vida de todos nuestros campesinos. Unas reglas de operación que se han puesto prácticamente, nos tienen atados a los productores. Aquel productor que factura más de 286 mil pesos no tiene derecho a nada. Diputado, por favor, concluya. Termino, termino. Quiero decirles, falta determinar hasta dónde somos grandes y hasta dónde somos chicos. ¿Cuáles son los productores chicos y cuáles son los productores grandes? ¿Por qué un productor de Oaxaca, ganadero, que tiene un coeficiente de agostadero de tres unidades animal por hectárea, mientras un ganadero de Sonora tiene más de 60 hectáreas por unidad animal? ¿Quiénes son los grandotes y quiénes son los chiquitos en cuanto a la producción? Desafortunadamente, compañeros, esto es muy poco tiempo para exponerlo, pero tenemos en todo el país un grave riesgo de carteras vencidas que no se están atendiendo de manera adecuada y que lo hemos venido planteando de una manera reiterada en todas las secretarías y esto no se atiende con puntualidad y es una exigencia de los productores de nuestro país atender el programa de carteras vencidas y un manejo de riesgos, para terminar, Presidenta, un manejo de riesgos totalmente inadecuado. El gobierno es el único que puede enfrentar los problemas que se dan por los cambios climáticos y hay dos maneras de enfrentarlo. O compramos seguros o le corremos al riesgo. El gobierno decidió correr el riesgo. La verdad es que tanto en la sequía como en la devastación por las inundaciones hemos notado una total ausencia del gobierno. Diputado, si no concluye voy a tener que cortarle el sonido en atención a los demás diputados. Córteme el sonido, no hay problema. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos plantear, dejar claro que estamos de acuerdo y queremos ayudar al presidente a salir de la pobreza en el campo mexicano, pero no es con la segregación, no es con la división como vamos a resolver este problema. Gracias compañeras y compañeros por escucharme. Gracias.